Player One está en México para la disputa de las finales americanas de la PES League. De aquí saldrá un equipo 3 vs 3 y dos jugadores individuales para las finales mundiales. Participación argentina y muchos otros países del continente y lo vas a ver todo en Player One. No me voy mal porque jugamos bien, entonces me voy bien en ese sentido, pero la sensación de impotencia de decir ahí nomás quedó, queda. Así que bueno, nada, a la próxima queda la revancha. Fuimos de menos a más, hicimos un cambio de táctica también, que eso colaboró al juego, pero tampoco tuvimos suerte en algunos partidos, quizás tuvimos 10 tiros al arco y 3 goles, quizás terminamos a un punto ahora de clasificar, terminamos cuartos, pero no se cumplió tanto el objetivo, pero hicimos un gran torneo. En general jugamos muy bien todos los partidos, nos faltó suerte. Hubo un partido donde llegamos 15 veces y empatamos, pero bueno, la próxima será. Por experiencia siempre ganamos, pero obviamente el año pasado habíamos quedado en fase de grupos, también en Argentina, creo que con un papel mucho peor y habíamos llegado muy poco preparados. Esta vez entrenamos muchísimo, llegamos mucho mejor, veníamos jugando hace más tiempo juntos, así que sí queda un poquito de lástima de decir que esta vez podíamos pasar, pero bueno, la experiencia siempre sirve. Y ojalá estemos en el año que viene, ya el año pasado estuvimos, también quedamos afuera en fase de grupos, este año teníamos ya la expectativa de por lo menos jugar la gran final que te da el pase al Mundial. Hicimos mucho mejor torneo que el pasado y ojalá, es muy difícil la clasificación acá, se clasifican muy pocos y ojalá podamos estar en el año que viene y llegar por lo menos a final y después ya que pase lo que pase. ¡Gracias!